Ahí estamos Ok, creo que ya quedó todo esto bien hecho Vamos a checar A ver, carga, ahí quedó Bueno, en lo que carga Hola que tal, aquí es Irseus Pues estamos en un nuevo stream de Raid Shadow Legends ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing Porque es mi primer unboxing Como bien pueden ver Tengo unas cuantas cosas un poco locas Entonces esto va a ser interesante ¡Hola Skelly! También hoy Hoy vamos a hacer El maldito clan Porque ahora ya podemos hacer un clan ¿Cuándo me das brownies? Cuando se deje de caer el cielo Hola soy un monkey A ver, crear un clan Español, nombre del clan Déjame Ahí está No, 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 no Ahí quedó, etiqueta del clan pues AXL Supongo yo Esta etiqueta del clan ya está cogida Muy bien, bueno Ajo ¡Hola Cindy! Raid Shadow Legends Así es Ok Una pregunta ¿La etiqueta del clan puede ser tan grande como yo quiera? No Ahí quedó Voy a hacer un video de meme de ti Pero no encontré el clip buena ¿Qué tal? Ajo por ajolote Pero sí Ya tenemos un clan Ya se lo logré Tuve que esperar el unboxing Pero bueno Hoy vamos a hacer dos directos Uno en la mañana Y otro en la tarde Empezaremos primero Por el de Fade, mañana Empezaremos primero Por uno ahorita Y otro más tarde Porque Tengo que interrumpirlo Entre tanto Para ir con Mis perros A darles de comer Ahora sí Vamos a hacer el unboxing Porque tenemos Mucha cosa para abrir Como por ejemplo Vamos a empezar desde abajo Tenemos dos fragmentos misteriosos Hola Alejo Díganme todos Para invitarlos al clan Muy bien Tenemos a un Arvinger Nivel 1 De dos estrellas Ok Me parece muy interesante El siguiente Este es el más interesante Espadachín Pero irónicamente Es menos interesante Bueno Ahora sí Reventos Una vez me recomendó Este canal Y me dijo Que es furry ¿Cierto? Eso no No soy furry Pero todos me dicen furry Porque Todos me odian Nombre del clan Ajolotes Específicamente Busca de sillas Quiero que esto sea el Amazonas Confío en ti Muy bien Yo no miento Nuestro primer Monstruo de Tres estrellas Que consigo De esta forma Creo muy bien Siguiente Bueno Es cierto Tú no Adrián Por fin Tenemos un maldito Monster Tres estrellas De color rojo Por fin Gore mask Gore mask Y si es cierto La cindia Ahí de que Metiendo más Más dolor Marquesa Interesante diseño No sé cómo respira Con esa máscara Pero vaya A ver Siguiente Ahora tenemos Un perdugo Ok No me ha salido Ninguno de cuatro estrellas Pero salme uno de cuatro estrellas ¿A poco estoy tan salado En suerte Para que no me ha salido Ni uno de cuatro estrellas No Ni uno Aunque una arquera de acero Que por lo menos Es otro De color rojo Que no tengo Ninguno de color rojo Ahora sí Viene el tocho Viene El muy tocho Esto va a ser Lo bestia ¡Ojo! Gorlos elfauces Pero qué clase De demonio De ración Es esto No sé por qué La cabeza Me recuerda Machina El casco Buffett Pero Si Buffett Dinera de Doom Interesante ¿Qué ideas tiene? Hambre rabiosa Ataque a todos los enemigos Tiene 75% de probabilidad Un dibujo Ok Daño Eh Ataca a uno o dos Ataca a un enemigo Dos veces Ok Y el típico ataque De arquero Pero le reduce La defensa Él lo quema Y le reduce la puntuación ¡Ah! ¡Ay! Le vas a bajar el turno ¡Ah! Vamos Llega y te dice Eh Puto Llora Gorlos Tiene una boca en el estómago Sí, me di cuenta Tiene bocas por todos lados Ahora Rechinar conmigo O sea, ataca a un enemigo Tiene una probabilidad El 75% de probabilidad Un dibujo Un dibujo Quemar O sea, nosotros tenemos Una build de quemar, ¿no? Nosotros quemamos gente ¿Y esto? Ah, se bloquea a nivel de ascensión 3 Ok Lo bueno es que podemos ascender Creo A ver, vamos a checar No tengo nada en fusión aquí ¿Verdad? Oh Ojo ¿Podemos crear cosas? No, no, no No tengo las cosas ¿Verdad? No, no tengo las cosas No tengo las cosas Y en trozos Sigo sin tener trozos Ok Eh Además, misiones Tenemos aquí cosas Como por ejemplo Invoca 3 campeones Semanales Invoca 25 campeones Uh Ya venía el clan Eh, magnífico El señor Gorlos Es Es como Te ve y te mata Así es el señor Gorlos Tiene una cosa No me gusta Pero seguro que está mamado Seguramente Todo Todo lo que se ve loco Suele estar muy mamado Ahora sí ¿Qué hay aquí? Noticias Ah No, gracias Vamos entonces A entrar a la taberna A ver qué podemos hacer Con este señor O con general Con todos Porque ya podemos cambiar Bastante De la forma en la que Tenemos esto pensado Por ejemplo A usted Claramente Lo vamos a subir de level Con toda la energía espiritual Porque usted no parece Un espíritu muy espiritual Pero bueno Espiritualízese Ahora necesitamos El nivel de ascensión 3 ¿Cómo se ascendía? ¿Tengo lo suficiente Para ascender? No Uh, es caro Es caro ascender Es caro ascender Y Yotun ¿Qué me hace falta Para ascenderlo? También es bastante caro Ok Muy bien Entonces vamos a volver A lo que es subir de nivel Y vamos A subir de nivel A Yotun No Pero de los nuevos Por ejemplo Esta señora Uy, estoy sacrificando A la pobre señora Tenemos a Este men Este lobo extraño El Goremask Y tenemos un montón De cosas Estas rojas Como para subir A este nivel 20 A los dos Ah El que es con R Ese es el oficial Ese nadie te lo quita Muy bien Goremask La verdad Está bastante fuerte Y tiene aura de vida Porque todo el mundo Tiene aura de vida Esta señora me gusta más Tiene aura de daño Que a mi me gusta Mucho el aura de daño Porque pues Daño Bueno Voy a cenar Muy bien Que le vaya bien A ver Este señor Es buenísimo La verdad El señor Kael Pero Ahora tenemos otra cosa Tenemos Mejorar habilidades Que esto es algo que Tenemos nada más Un tomo Para este señor O para este señor Un tomo Para Yotun Mmm Mira Llegó el Samuel Aquí para Para meter más cizaña Para difamarme Aquí mejoramos A Yotun O al nuevo señor Este El gorlos El fauces Vamos a ver una cosa No, no, no ¿Dónde era? Era de que Me iba a la pestaña De campeones Venía A gorlos Que es un engendro Ok ¿Y dónde decía? Aquí Valoraciones 4.3 4.8 Uh Tiene muy buenas ¿Y usted señor? Mmm Tiene más malas Vamos a mejorar a gorlos Y lo vamos a probar A ver que tan nice está Mejorar Rechirar comillas Nivel 2 Daño más 5% Me esperaba algo más bestia Pero bastante nice Ok Gorlos mejorado Ahora aquí Podemos mejorar Bastante cosas La verdad Esta tipa es muy buena Me encantó Cuando la probé Es muy buena Así que la vamos a mejorar Tres veces Esto doler Ah bueno No dolió tanto En el dinero Ok Curación Más 10% Bendecir almas Tiempo de reutilización De nozono Uh Eso es buenísimo Ah Puedo sacrificar Al repetido Es cierto Pero nah Lo vamos a tener ahí En defensa Ahora Usted señor Usted también es muy bueno Pero me conviene Mejorarle a usted Vamos a ver Cómo están los otros Que conseguí Campeones Eh Se unió alguien más al clan Cada vez que escuchan Ese ruido extraño Es que alguien se unió al clan Es una pena Que el pobre de Tommy Ha ido a ver al dios Comer arroz What Por ejemplo Usted Valoraciones Ah 4.2 4.2 4.2 Mientras que esta La tenemos en 4.6 4.4 4.5 Este también está Bastante bien ¿Esta cómo está? Mmm Esta no es tan querida No es tan querida A ver Lo malo es que necesitamos De a huevo Uno que sea Pues Bruto Entonces este será Muy bien Estos van a ser los 3 Porque son 5 Para la mayoría de cosas Así que tenemos Dos bestias Y 3 3 locos Taberna Usted señor Usted se va a llevar Los buffos No sé que hacen Los buffos Que le voy a meter Pero Más le vale Que sean bastante buenos Ahora sí Subir de rango ¿A ti te puedo subir de rango? Uy Todos son Todos son caros Para subirte a ti De rango ¿A ti te puedo subir de rango? También son todos Bien caros Este Este ni de broma ¿No? Ni de broma Ah ok De a fuerzas Tienes que subirlo de rango Con campeones De un rango Del mismo rango Ok Pero no Yo lo que quiero es ascender No subir de rango Además Era lo que yo estaba pensando Muy bien Ahora sí Progreso Uh Tenemos más cosas Eh Más fragmentos Perfecto Mira el clan Ahorita lo checo Ok Ah Un nivel 1 Esto es con una sola estrella Otro de una sola estrella Pobre perro Un apaleador Dos estrellas Mira mejor Bastante mejorcillo Aquí pueden salir de 3 Eh Si no me acuerdo mal Piquero Ok Y Ah Si No sé cuánto costó Eso No me fijé Cuánto dinero Me bajó Un chucho del foso Mira Solo por tener un perro Tan chido Valió la pena No sé si siquiera Es un buen campeón o no Ok Fue mucho dinero Pero bueno Pero valió la pena A ver Vamos a ver el clan Miembros Eh Tenemos dos miembros más Que todavía no cargan Ahí está Brian Y jugador 9 5 8 5 Quien sabe qué Eh Fichar Ahí está He fichado Oficialmente Eh Tenemos más en progreso Si Miran el dinero Eh ¿Cómo se une? Le das a clanes Aquí Aquí abajo te dice clan Y te unes Vamos a reclamar esto Y Ahora sí Vamos a equipar A los campeones Por ejemplo A este señor Vamos a ver Qué es lo que más Lo que más recomiendan Artefactos óptimos Ataque 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 Y crítico Ok Y a usted Lo que le recomendaban más Era vida Y defensa Y puntería Sin embargo Lo veo con muchas cosas de ataque Así que Vamos a Retirarlo Eso duele Mucho Lo bueno es que Tenemos un montón De cosas de estas De De plata Ahí estamos Ah Qué dolor Ahora sí Eh Tenemos defensa El otro Le vamos a poner el ataque Ya que sí tenemos el set completo De robar vida Eh Ataque divino Qué carajo es ataque divino No me fijé Vida divina Y velocidad divina A ver Tú eres de qué Full ataque No Ataque y críticos Pero no tengo críticos Desgraciadamente Eh Bosque de Durnam Ok Alto Simple ¿Cómo que alto Simple? ¿Por qué soy Simple? Según tú Señor Que sí es Simple Ahí quedó Equipa Esto Equipa Esto Equipa Esto Equipa Esto Equipa Esto Equipa Esto Si empiezas a raid ¿Cuántos perros Tienes? Es por una tarea Tengo tres perros Gizmo Zelda Y Lola Bastante nice Esos perrichos Oh Ok Pero no tengo nada De ti ¿Verdad? Tú eres bárbaros No Tú eres Engendros Engendros De Engendros Tengo algo No se agrada Fos oscuros Saltos Elfos Nope Muy bien Ahora Obviamente No te vamos a dejar Así como así Yo Yo cuido Mis campeones Equipar Guanteletes Ahora Una pregunta Ok No Mejor te equipo Esto Estos son guantes Me hubiera fijado Antes de hacer eso Porque ahora Esto me va a costar Y también Esto Ok No Esa ya está Ahí que tú Tú Tengo que equipar Esto Soy estúpido Porque ahí Gasté dinero Porque yo lo Pero bueno Equiparle esto A ti te recomendaban Defensa ¿Verdad? Si estoy en lo correcto Artefactos Óptimos Defensa Ok Sí También te recomendaban Defensa Ok Bueno Lo voy a abandonar Para Reproducir Por el raid Para avisar Un ratito Muy bien Que le haya bien Yo cuido Mis campeones Para sacrificarlos ¿Cómo se reproducen Las esponjas En mar? Debate serio Si no me acuerdo Mal Si reproducción De forma sexual Tú cortas un trozo Y crece otra ¿No? No sé Equipa ¿Qué me conviene más? ¿Tratar de ir por el set? O Le equipo Todo lo demás Vamos a tratar De ir por el set No, no No puedo ir por el set Solo puedo equipar Una cosa extra Pues mejor equipo Esto Que es mejor Y hasta ahí Ahí me quedo Ahí me quedo De un momento Muy bien Ahora ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 63 mil Uy Gastamos un montón Pero bueno Campeones ¿Qué es lo que no está mejorado? Esto Mejorar A nivel más 8 Vamos a mejorar Hasta el nivel más 8 Ojo Tenemos Tenemos Un contribuidor Creo que es la primera Que veo un contribuidor Bastante nice No sé exactamente Cómo lo conseguimos Pero bueno Vamos Si se puede Ahí quedó Lo logramos Guanteletes mejorados Hasta el nivel máximo Bueno, no nivel máximo El nivel bueno Ahora usted tiene Todo sin mejorar Vamos a mejorar Hasta el nivel 4 Entonces en ese momento De la evolución humana Empezaron a existir Las esponjas Y si nadie quiere Cortar las vidas Se pueden autocortar Las esponjas Las esponjas marinas No empezaron a existir En el momento En que empezó a existir La humanidad Empezaron a existir Hace como 90 millones de años Antes que la humanidad Son de que De los primeros seres vivos Que han existido En este planeta tierra Créeme que si hay Algo Que es más viejo Que la humanidad Son las esponjas marinas Desbloquear Mina Mina de gemas 500 gemas Puta madre Lo hubieras bloqueado antes Yo no tengo gemas Bueno Pero me van a dar gemas El siguiente día Final de cuentas Bueno Va siendo hora De irnos a pelear ¿Y a dónde más Vamos a ir a pelear? Que a las mazmorras A irnos al torreón arcano Creo yo Aunque el pico del golem De hierro Me daban cosas necesarias Pero no Torreón arcano Torreón arcano Vamos a ir a la etapa 2 Y ahora podemos quitar A este señor Poner a este Quitar a la repetida Y poner A nuestro sabueso Del inframundo Destructor de universos ¿Querés saber Qué es más viejo Las esponjas O las cucarachas Las esponjas Más viejos Serían las bacterias A ver Sí Pero pues Todo es más viejo Que las bacterias Las bacterias Más viejas Que todo Porque son Lo primero Que hubo Ahora sí Me encanta Cómo empezamos Y tenemos De que casi Todos los turnos Listos Esto es para todos ¿Verdad? Sí A todos los enemigos Muy bien Toma ¿Qué? Qué magnífico Y sigue siendo Su turno Además Qué magnífico Bendícenos A todos Aquí Me encanta Cómo le quitan Nada Mátalos A todos Y avanzamos Muy bien Esto es Atacar A un enemigo Así que todavía No Vamos a atacar Primero a este Casi lo mata Tú Pégale a este Aquí estamos Termina de matarlo Que no le quede Nada Tú ya vas A tirar esto Sí Se aumenta La defensa Ahora ¿Qué es lo que haces tú? Ataca a un enemigo Ataca a un enemigo Bueno Ataca a un enemigo Ok Vas primero Vas primero a matar A este Cómo se nota Que no está mejorado En nada No la apoyo No sé Termina de destruirlo A ver Si hacemos menos daño Porque le quitamos las cosas A Jotun Eso sí Hay que recordar eso Ya estoy casi al 100% Así que esta semana Intentaré volver Con todo lo que tengo pendiente Bastante nice Bastante nice Usted se está muriendo Ya no se está muriendo Ahora tú No sé en qué momento Decidió que Podía seguir vivo Porque yo no le di permiso Joder Reducida Eso le quitó Un montón de vida Un montón más Ya Ya está muerto No importa qué haga Está muerto Lanzarse la garganta El sabueso este Pega Muy poco Pero creo que es porque No tiene nada Nada equipado aún Ya está Reducir defensa Y Jotun da el golpe letal Como debe de ser Bueno gente Ya saben La siguiente semana Vuelve Terraria Por fin Ahora Siguiente mazmorra Que esa Estuvo muy fácil ¿Para cuándo Un reaccionando Vídeos Para cuando Hay vídeos A los cuales reaccionar Ustedes díganme A qué reacciono Y yo reacciono Tranquilamente Tú no hay que salir Y digo Y ya está Es neta ¿Qué se sube yo? Bueno No sobrevivió No Claramente Los matamos en un turno Ahora sigue el mago Además No 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 sigue el mago Pero que tal como Los mata En un golpe Creo que ni siquiera Vale la pena Bufearme aquí Como bufeo después Y ahora es turno Del mago Y el mago Los mata a todos Y ya Y tú pues Que ese no quede vivo Ahora El vacío Muy bien Primero Mátame a este señor Que su mera existencia Me molesta Tú remátalo Debe haberme bufeado Aquí No sé por qué No me bufeé Tú a este señor Defensa férrea Aumentar velocidad Aumentar defensa Joder Y por último Bueno no Por último Y ya no está empezando A atacar el boss Pero no No es para tanto No es para tanto Más ataque Y así compensamos Ahora tú Mete esto Tú esto Las bosses brutales Chamuscar Ahí la chamusquina Rechinar colmillos Que eso hace Un montón de daño Eso hace una cantidad Ridícula de daño ¿Quién se está muriendo más? Tú se estás muriendo más Ahora tú hazle esto Y tú esto Lanzarse a la garganta Hace menos daño Tomando en cuenta Que te lanzaste la garganta De un tipo Que claramente No tiene maduro En el cuello Bueno no Sí, sí tiene Tiene una jota de maya Ahí Espada Necesito volver A mejorar a Jotun Ya está El golpe letal Eh Alejo Ya tenemos clan Para que te unas Ya tenemos clan Se llama Jolotes Que ya lo pude hacer Que cuesta un montón De gemas Pero ya pudimos Muy bien Eh Nadie está vivo aquí Dije Nadie está vivo aquí Podemos avanzar Al sitio En donde Claramente No hay nadie vivo Ok Ya están empezando A aguantar Ya están empezando De hecho A aguantar Un turno Mira Esto yo me reduzo En la defensa En lugar de Solo hacerme daño Muy bien Ahora tenemos El buffo de daño No No se transfirió Magnífico Ah Bueno Voy a Creo que es mejor Matarlos Estos en un turno Antes de que hagan Algo peligroso Ahorita es el turno Del boss Pero no es para tanto No es para tanto Ah Si Desintegrar Tu Fosas brutales Que no dure vivo Ignorar escudo Creo que fosas brutales Y ignorar escudo Lo que es bastante nice Y ya quedo Pollo Te vas a descargar El raid Magnífico La neta Nuestro arquero Aberración Del infierno Es bastante bueno Es bastante bueno Me alegro bastante Haber abierto el pack Me encanta Como tiene una vida Ridicula La tipa esta ya Llegó a este punto 5 Se ve que muera El dan que ya Se fue el reveal Y tu master Yo pues Yo puse una meta Un poco más alta Y ya casi llegamos No pasa nada No pasa nada Ah no Solo quería Abre el comando Ah buena Pero podrías Y así seguro Que lo disfrutarías Esta mierda Uy el perro Se lo está muriendo El perro tiene Muy poca vida Pero mete Buenos debuffos Eso si Ahí quedo Aunque lo que tiene Es que le hacen falta Artefactos Creo yo Impulsar la barra Barra de turno Eso está bastante Nice Lo de Simplemente Quitarle el turno Al enemigo Porque si no Hubiera sido El turno De Jotun Ya está muerto Dar el golpe Letán Y avanzamos Aunque casi Me matan a uno Ahora Vamos a ir a la taberna A ver si ya tenemos Suficiente oro Bueno oro Plata ¿Qué es plata? ¿Es plata o platino? No me fijé Taberna No No está en taberna La próxima semana Pruebo Porque ahorita estoy Repleto de examen SF La próxima semana Ya no va a contar Para Para la sub Gratis Que yo doy 27 segundos De evento Rápido No me ha fijado Llegué El último Microsegundo Es en PC Así que no te preocupes Ahora otra vez ¿Te puedo llamar Sir? Sí No te preocupes Me gusta ese Mil veces más Que cualquier otro Apodo Que me hayan puesto En este canal A ver Ahora sí Usted Esto Ya está en más 6 Lo vamos a mejorar Un poco más Hasta ahí Bueno Pues vamos a hacer Otro intento De que Otros pocos intentos De mejorar ¡Eh! Funcionó Ahora sí Esto lo vamos a mejorar Hasta nivel 8 No le voy a mejorar Hasta nivel 8 Soy muy inteligente ¿Qué tal si el pollo Entra en mi horno? Ahí el señor pollo Silva Pobrecito Acaba de salir del cobicho Y ya te lo quieres comer Bien No me alcanza Pero bueno Está un poco mejorado Ahora Lo que vamos a hacer Es entrar a campeones Buscar al señor este Y digo Meterle algo ¿No? Espérate A ver Antes que nada Valoraciones Artefactos óptimos Ok Ataque Ataque Vida Y prueba de críticos Este es muy variado Este señor Pide cosas muy raras A ver Digo Pues ahí a lo mejor El equipo este ¿No? Pero sí Este señor Pide cosas muy raras Ahí está Ahora es mejor Levemente Eh 40 minutos Perfecto Luchar Vamos a volver A las mazmorras Al Torrón arcano Torrón del vacío Que tiene especial Ah Para mejorar Las cosas del vacío Pero no No necesito mejorar Cosas del vacío Porque no tengo Nada del vacío aún Pero bueno Ahora sí Este señor Que ya 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 voy a hacer dos estrellas Yo tengo el raid Pero nunca lo abrí Pues si ahorita Lo descargas A través del link Que tenemos en el canal Se va a subir Ese número Que dice Guerreros Siga 15 Regalo una sub Me encanta Me encanta como ese Aguantó Pero se le redujo La defensa Y no una sub Cualquiera Una raid No hay una raid Una sub De nivel 2 Para que tengan El emote especial El Es El comando raid Literalmente Ahí dice Ah No conviene Buffearnos Así que no sé Este señor Vikingo feo Supongo yo No vale la pena Tier 3 Por eso la doy De Tier 2 Porque Tier 3 Simplemente no vale la pena No sé para qué Bueno Eso Y en un 2 Eso no me gusta Y cuando no me gusta Que algo esté vivo Jotun lo mata Ahora sí Ah Es mil veces mejor Que eliminar a estos Rápido Joder Se quedaron a nada Tu Buffearnos Tú No mejor Garantiste la muerte De este Antes de Meterlo a otro No valió la pena Ni de chiste Ah Que este Está muerto Este le queda Nada para morir Ya está muerto Ahora tú Chamúscame a este Tú remátalo Este arquero La verdad Mete mucho daño Mete demasiado daño A ver Supongo que eso es lo que tiene Un campeón de daño Que de hecho Sí es legendario Ok Ahora vamos a empezar A meter Todos los Los Buffos Espada ardiente Resistido Ok No pasa nada Tú Métele esto Esto es lo que más Le va a doler Se está muriendo Que no se muera Mientras menos gente Tenemos muerta Mejor Procede a ese rincón triste Voy hacia el rincón Ey calmado Usted está castigado Pero por qué Solo estaba publicitando Todas mis redes sociales Que tenemos Como por ejemplo El subreddit Que nadie usa Entonces nunca lo checo Porque nadie lo usa Checo Una vez cada tres años La verdad Este tipo Para Donos Está bien loco Y el facebook Todavía no lo termino Porque Me da flojera Lo tengo que terminar Pero todavía no lo termino Y El golpe extra Este Que ruido más raro Hace cuando muerde Suena como si estuviera Mordiendo un trozo De carne Aguado Casi se nos muere Casi Ah Vuelve a bufearnos Y ahora sí Esto lo va A one shotear Pues no Pero se muere Este turno No digan Ni de chiste El siguiente turno Ahí está Jodon va a dar El golpe final No Ah Se murió por el veneno Que anticlimático Si Esos son Los buenos tiempos Del pasado Los buenos tiempos Mientras tiene flashbacks Ya nos estaba costando Un poco Ya casi nos mataban Al pobre perro este Pero ya tenemos Más De esto Pero de todas maneras Vamos a continuar Creo yo Necesitamos más Empezar Ya están empezando De hecho Sobrevivir Más de uno Y eso nunca es bueno Ahorita que me hubiera matado A esta señora Que su turno era antes Muy bien Usted no tiene derecho A estar viva Tal vez acá Tienen el turno más rápido Al que no tengo Un menos al atacarle Ojalá Lo hubiera congelado Muy bien Ahora que Ninguno que derivo Y si Están empezando A durar Si lo había tirado Esa Esa tenía más vida Muy bien Esa ya está muerto Y solo queda Esta señora Quedaba Esta señora Y ahora sí Que no Que no No duren un turno De preferencia Mejor lo mato En lugar de Tirar lo otro Ahora sí Desintegrar Dos venenos A los dos Ok Perfecto Que este se muera O sea Tú tienes un Ignorar Bloquear escudos Eso es interesante Y ya Esto Y así Le hago daño A los dos Ahora ya Nos podemos Buffear Tranquilamente Y saber Que va a valer La pena Muy bien Muy bien Ah Espada ardiente Claramente Ya volvemos A hacer un daño Medio decente Con una espada ardiente Y este señor La verdad Está muy Muy loco Ah Tu curalo Aunque ya aguanta más Desde que le pusimos Los artefactos de vida Aguanta más Se nota bastante La mejoría Ojo Y los críticos Los críticos Que son muy buenos Hay un poco de daño Ahora la cosa esta De quitar defensa De yodo Bueno No hemos quedado Tenemos que pegar Con el tanque La verdad Esta tipa No muere nunca De que No va a morir nunca Hay personajes Con barba nórdica Si El personaje Que Te dan gratis Cuando te unes Conmigo Es un personaje De barba nórdica Pero solo te dan Si te unes en PC Creo No estoy seguro Creo que Se puede desacelular Pero no se como Uy eso dolió Pero sabes que pasa Cuando me haces Cuando me haces Algo que me duele Yo Hago algo Que te duele más Hago cosas Que te duelen Mucho más Vamos Tu puedes Nah Se me dio poco daño Ya me encantó El juego Así es Muerto Bien Diez gemas Dentro Vamos a conseguir Más gemas Es lo que fue Su entrenamiento Ah Ok Luego Luego Lo voy a checar Eso Eso se ve Interesante Vamos en 8000 ¿Tenemos alguna recompensa Que vamos a canjear? Carajo Nah Luego se me vuelve Loco El OBS Ah No No tenemos Nada Si si tenemos Aquí Me dieron cosas Me dieron muchas cosas Estamos a nada De poder comprar La mierda esta A nada De poder comprar La cosa esta De la mina Ahora si Taberna No No era en taberna Era en campeones Aquí Usted Señor Yotun Esto no lo terminamos De mejorar Mejorar Un nivel Puedes Ahí estamos Mejorar Un nivel Ahí quedó Ahora esto Lo vamos a mejorar Hasta nivel 8 Y tenemos Que no me quede Sin 90 cosas El Age Shadow Legends Que recuerdos Cuando se recompensa Para no tener Cuidones Vamos de eso Así es El Age Shadow Legends Luego jugamos Age Si quieres Ok No se que jugar En la tarde Porque ahorita Voy a tener que bajar A darle a comer A los perros A las 6 Si son las 5 Que dolor Es cuando no se quiere subir Bueno Ahí estamos Ahora Siguen estos Guanteretes Que los vamos a mejorar Hasta donde lleguen La verdad Hasta donde lleguen Porque se vuelven Muy caro Mejorarlos Ah Llegaron hasta Nivel 5 Bueno Bueno Vamos a continuar ¿Hay alguna basmora Que dé Que un montón De plata? Por ejemplo ¿Este cuánto da? Ah No Esto es fuerza ¿Alaberinto del Minotauro? Ah Parece que no da De que mucha plata Porque todos dan Eh Dineros Usted da cofres Usted da buenos cofres Y ahora de hecho Tenemos de que A este señor Ah Espérate Espérate Necesito La habilidad de ahora De Yotono aquí Ahí está Que quieras que no Las habilidades de ahora Son buenísimas Sigo si no me han encontrado Clifos Vamos a entrar Contra el dragón A ver ¿Cómo nos va? Primero que todos mueran Ahí está Ahora ¿Quién es el que tiene El turno más cercano? Tú Ah El siguiente turno más cercano Eres Tú Eh Si uno lo llevas al clan Bastante nice Lo bueno es que Creo que cuando suena En el clan Es da cosas Ah Este señor Está a punto De tener su turno Ahora Pues Este es el que tiene Menos vida 999 Subyugar Y nos da Todo se a todo Nos baja el ataque Buena Pero ya está muerto Ahora si toca El dragón Que al menos El dragón empieza Sin minions Cosa que Me agrada bastante Señor dragón Usted no es un cobarde Eh Bufea Mete el golpe Más fuerte que tienes Metimos 3 venenos Creo Las fosas brutales Que aquí Si mete mucho daño Chambuscar Que le bajamos De vida máxima Además Ahora Hambre rabiosa Reducir defensa ¿Quién es el que Se está muriendo más? ¿Puedo girar de qué? Ok No No quería curar a Jotun Jotun no es el que Se está muriendo más Bueno Mete esto Eh Un veneno Magnífico Ok Eso es muy peligroso Tenemos que bajarle Esto de huevo Pero se lo bajamos rápido Se lo bajamos rápido No sé qué es lo que pasa Cuando el dragón Se pone en ese modo Pero seguramente Nada bueno Nada bueno pasa Cuando un boss Adquiere una barra de vida Que le tienes que bajar Instantáneamente Porque cambia de pose Mientras no se la bajes Y ya está Muerto Imagínate esta imagen mental La de un perro Comentando a un dragón Tirándose a la garganta Pero un perro De ese tamaño Contando a un dragón De ese tamaño Qué épico se debe ver ¿No? De que tremendos saltos Que se debe haber pegado Ahora sí Este es espíritu Aquí Jotun Va a ser el más útil Tú tienes el turno antes Y usted señora Me ve cara de pendejo Esa pinche derración Que tiene el turno Al inicio además Al maldito inicio Lo tiene siempre Puedo simplemente llegar A decir Fuck you Porque sí Marca de miedo Ay me los congela Bueno no me congeló el mago Que es el importante Yo sé que los puede matar Ey le pegan a Jotun Perfecto Al buen Jotun Que es el Indestructible Jotun Mate a esa señora Que es la que los hace Inmortales ¿Cómo me uno a tu clan Equipo de TC? Abajo te sale De que por aquí Te sale una opción De unirte a un clan Y tienes que escoger cuál Eh Se llama Jolotes No sé exactamente Cuáles son las recompensas De ese clan Pero seguramente debe haber Porque pues Siempre hay Ahí está Ah Ah que bien Es inmortal Durante un turno entero Eso es Bastante nice Llame uno Muy bien Monkey de Luffy Ahora sí Este dragón Sufra todo lo que pueda Y más Se unió Magnífico Sí Cliqué Cliqué fuera del juego No Bueno Ahí estamos Chamuscar Joder Eso hace Mucho daño El hombre Rabiosa Ahora vas a curar Al perrito Que está viviendo Y mago Ok Estamos en En la habilidad oculta La habilidad oculta Al dragón Que eso es muy peligroso No sé por qué Pero es peligroso Ok Lo prevenimos Y ya está Ya 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 ganamos Hola Vine por el poder Nos hicimos Rage Shadow Legends Hola Dark Lightning Soy nuevo Todos somos nuevos A final de cuentas En la vida Todos hemos sido nuevos En algún momento Imporzar la barra de turnos Está bastante nice Y se murió Ok Este señor Si nos da mucho dinero Que además Ya tenemos Mucho Mucho de arcano Y se está empezando A poner difícil Seguir avanzando En arcano Ojo Este es de vacío Uff Y todos aguantan Creo que es el Que ya tiene el turno primero ¿No? Si Ah Los Estuvo en orden Mierda No lo puedo Prevenir Eso dolió Bastante Dolió Mucho más De lo que pensé Que iba a doler Hola señor Hola Dark ¿Cómo te va? ¿Quién es el primero De tener turno? Tú Ah Tú cuéntame el perrito No podemos dejar Nunca que un perro Muera Porque si un perro Muere Son malignos Estos 43 followers Eso es una señal De que debe ser El efectivo Ahora O el mundo Implosiona Mucha gente Me agradecería Que el mundo Implosiona En este mismo Instante Así que Vamos a ver Si ocurre Con ganas De morir Antes de entrar A clases Exacto ¿Ves? Todos son Ventajas Ah Se murió Para darle Un buffo A uno De sus compañeros Magnífico Y congelo A un compañero Para que no tenga Su turno 20 de 10 20 de 10 Ok Dragón Muy bien Buffeanos Y tu Métele Todo el daño Que le puedas Meter al dragón Joder Le metió Pero Un montón De cosas Al dragón No Jotun Tú no vas a sufrir Te ordeno No sufrir Eso Lo he visto Antes ¿Qué has visto Antes? A ver Tú puedes No te mueras No te mueras Voy a acelerar Ahí está Ok Modo especial Nos va a hacer La cosa especial Y no se lo podemos Permitir Así que No se lo vamos a permitir Ya está ¿Alguien sabe Qué es lo que hace El dragón Cuando se pone Ese modo De que Nunca lo voy a permitir Yo Pero ¿Alguien sabe Qué es lo que ocurre? Se está muriendo El perrito No podemos Acá Que Pipo Muera Si ahora Se llama Pipo Este dragón Se me hace Conocido Pues porque Es un Giberno Bastante normal Un Giberno Rojo Creo Ok Yo tú No mueras Hola Emi ¿Cómo te va? Ah Ya está Ya está muerto Está muerto Está muerto Ok No No está muerto No está muerto ¿Por qué no has Muerto? Uno fuego Y nos mete Como 70 mil No Pipo Muerto Contigo Pipo Ahí está Avanzamos Se murió Vamos a retroceder Tenemos un montón De gemas Emi ¿Por qué anda Haciendo esas preguntas Emi? Esas preguntas Son mejores No responderlas No creo que Nadie quiera Ver la respuesta Eh Ahí estamos Si voy a necesitar Para que sean Estos elixires Lo que se me hace Muy interesante Ah Vamos a venir A la taberna Creo No 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 Sí 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 Porque tú eres Mejor Subir de rango No es ascender Ah No nos alcanza Es cierto Donde estamos Espíritu Y solo tenemos Uno de los que necesitamos De arcano Para ascender A los grandes Pero bueno Vamos a ver Si vamos a ascender Al perrito Entonces Ok Si Nada nos hace Falta más De esto Ah Campeones Tengo algo Más extra Aquí No verdad Tengo Probabilidad Al sufrir Un crítico Ok I mean I guess Mejorarlo Hasta nivel El 8 Que ahora Tenemos un montón La duda magistral Eh Yo Esa respuesta Solo te la puede dar Un enfermo Se os responde Yo no tengo La respuesta ¿Cómo carajo Tendría la respuesta? Ah Ah ¿Sabes quién Te la puede responder? Algún biólogo Pregúntale a algún biólogo Hay muchos biólogos En este mundo Vamos a tratar Mejorlo Este nivel 8 Aunque no creo Que pueda Bueno Ya está En nivel 5 Ya está En nivel 5 Eh Se mejoró La primera Ya estamos GG Podemos volver A luchar En la mazmorra Ahorita voy a checar Que es la guerra De facción Oh bueno Es cierto Debe ir a checar Directamente Ok Aquí Tenemos algo Que nos interese Eh Los cambia pieles Una sagrada Elfos oscuros Elfos oscuros Me interesa Vamos a entrar Los elfos oscuros Ah Pero solo pueden Entrar Elfos oscuros Son todos Nivel 11 No Voy a morir No voy a morir Voy a morir Quítame a este señor Y ponme a este señor Quítame a este señor Y ponme a este señor Ahí quedó Eh ¿Cómo reclamó el nórdico? Te tiene que salir Aquí De que En la cosa que tienes Aquí De reclamar Mira Vamos a ver Si te contó Una vez acabas El tutorial Te debes salir Ah Tienes que acabar El tutorial Eso sí Y tienes que haberlos Cargado en PC Ahí está Muerto Y tú Mejor no buffees Nadie ha sufrido daño No Tú vas a tener El turno Y tú eres la más molesta Porque luego Tú un shoteas A los perritos O congelas A alguien Como en este caso Sufran Ok A menos van a pegar La Jotun Que eso es bueno Eso es bastante bueno Ahí está Eh Mi PC funciona Pues si es una PC Sí Ahí está Que se muera Le un guabino Coloquear daño Uy Eso está Bastante feo Bastante feo Porque tiene un turno En donde es inmortal Lo que no me gusta Se me hace muy ridículo Esto puede atravesar Como duda Sí Esa atraviesa Por eso es tan bueno Por eso es tan bueno Y hay por qué Por eso la gente Lo debe amar Porque puede ignorarlo Sin ignorar daño No sé a quién Se le había ocurrido eso Pero eso es Magnífico Ahí está Mejor que no tengan Que no tenga turno A tú A este Ah perdón No puse el no Buena Ni PC no funciona Pues F Pues si Si lo hace en celular Creo que es posible A ver Pregunta a ver Si alguien te puede decir Quizá alguien Te lo puede decir El cómo No sé cómo sería Exactamente Pero creo que es posible Bueno Esto va a estar Un poco feo Pero bueno Porque esta señora Es bastante forde Y bastante molesta De matar En general Higo concepto Ah Se me está moviendo El perrito Ahí está A ver Daño o extra Quieres que no Eso es daño o extra Daño extra Además buffeado La verdad es que Como no tenemos Dos campeones De cuatro estrellas Se nota Bastante Bastante Que le hacemos Más daño Por turno Surtro porque Este señor Es buenísimo En hacer daño Ya está Ya quedó Siguiente Ahora ya es de mayor nivel Pero creo que ahora Ya nos da la recompensa Buena Si ya nos da la buena Ya nos da la buena Necesitamos la poción De espíritu mayor Ahora si Ah Estos señores Que todos mueran Ah Tú tienes turno antes Señor Cruz Me da un consejo De como me le meto Max Como me le meto Max Si como me le meto Hax al Minecraft No le mete No Si lo hace Va a acabar igual que Fox Y baneado un mes La que hacía lo de Ser inmortal Por un turno Era esta señora ¿No? Simplemente No me gusta Eso de ser inmortal Por un turno Aunque esos son Bastante molestos También En cambio Al menos Le pegan a Jotun Le pegan a Jotun Eso está bastante nice Nah Bloquear daño Curación reducida Además O sea Eso Eso va a doler Tratar de matarlos Tú tienes daño Bloqueado ¿No? Bueno No No tienes daño Bloqueado Pues no No lo haga Los hacks No son vida Los hacks Solo hacen Que todo el mundo Se ponga A ayudar Porque usted Tiene 70 De netherite Y los demás No Si ya empiezan A aguantar Mucho Se lo está muriendo El Pipo Eso nunca es bueno Nunca es bueno Que se lo esté muriendo Alguien Su turno Es inmediatamente Después Así no tiene turno Tú Pégale a todos Casi se muere Casi Tú Buféanos Tú A todos Ya se empezó A curar Ya se está empezando A curar Eso es bastante malo Se nos va a morir El Pipo En este turno Bueno Entonces no hacks Porque usted no quiere Así es ¿Cómo van esas cartas Para lo de Hearthstone? Pues me estoy muriendo De lasco Tratando de hacerlas Y más que nada Tratando de balancearlas Porque estoy seguro Que voy a acabar Haciendo algo Que sea lo más Desbalanceado Y horrible Del mundo Bueno Supongo que Tenemos menos daño Por turno Pero bueno No pasa nada No pasa nada Seguimos quemando HP Además Esta tipa Tiene turnos Demasiado rápido Vamos Ok No se revitalizó Tanto No se revitalizó Tanto Me queda poco Para morir Más con este ataque Este ataque Le hace mucho daño Ahí estamos Sí Ok Ya nos dieron la poción ¿Verdad? Digo para ascender Por primero es a alguien De De los fuertes Ascender No Además son cuatro Además son cuatro Estás loco Si no usen hacks Pero si modos Para que sea un modo hardcore Y sea con permal Quizás eso lo hago Pero eso lo voy a hacer yo No ustedes Y será con plugins Esto va a doler Mata Tú tienes el turno antes Ahora tú Termina de agarrarlos Esto cuántos turnos son? Son cinco turnos No, ni broma ¿Quién va a tener el turno antes? ¿Quién va a tener el turno antes? Ah, ahora ¿Esto cuántos son? Cuatro turnos No, mejor no ¿Quién va a tener plata? Por ejemplo ¿El juego está mal optimizado? Cuenta No Rata inmune Animal rastrero Escoriada en la vida Limaña Culebra Ponzoñosa Espectro Del infierno Cuánto daño Me has hecho ¿Sabías que Monkey Es mi mejor amigo? Y quiero que sepas que Y quiero que sepas que eres furry Pero dice que no eres Ah Y Dark ¿Por qué llegas Hiciéndome rata de dos patas? Exactamente ¿Qué te hice? No gastes esto Porque puede que lo necesitemos ¿Quién va a tener el turno antes? Tú El bloquear daño Ahí estamos Bueno No podemos hacer nada Este turno De que literalmente nada Así que solo vamos a pegar Ah Sí podemos pegar Ok Eso es bloquear daño Ok Eso es bloquear daño Mata a esta ¿No? Tú mata a esta ¡Ay! Maleficio Maleficio es muy feo Ahí está Eso es lo que me encanta El ignorar Bloquear daño Es magnífico Así que anda metiendo Maleficios a la gente ¿No? Que eso es de mala educación ¡No! Bueno a ver Ya está muerta Ya está muerta Buena Cuando estoy happy Escucho canciones de despecho Para equilibrar Ah mira Si me olvidé de que El 35 es un constructo social ¿What? A todos ahí Tú danos daño Tú danos daño extra Tú ahora Que todos sufran mucho Este Este tiene menos defensa Me aturdeó Me aturdeó como la mitad De mis memes ¿Eh? Eso está muy OP Ah Que este no No siga vivo en general Ah Lo hubiera hecho el otro De haber salido que sobreviviría Lo hubiera hecho el otro Bueno ahora solo queda este señor Y lo vamos a tirar Un buen desintegrar Para que se revitalice Y sirva de dos puntos No hacemos nada Ahí estamos Ahora si Ahí Ahí va el daño De verdad Ahí va el daño De verdad ¿Quién está muriendo más? Tú eres el más importante Que no te mueras Tú y el mago Son los que meten Los golpes de verdad Y si Hacer mil formas de morir Pero con los agonotes ¿Te imaginas? Eso sería muy interesante Y Hola señor Alejo Alejo ¿Sabe que usted ya hace una carta? Yo le hice una carta En mi mazo Bueno En mi set de cartas Que estoy haciendo De mi facción Y es Una fumada de carta Ridículamente desbalanceada Como todo mi set Porque no sé balancear Juegos de cartas En un nuevo caramelo Donde todo sepa Mejor Esa niña Que llevo dentro Se me escapa Del corazón Bueno mago Bueno mago Este es tu último turno Digo Hazlo contar Ah que magnífico Se murió este turno Justamente no se murió El mago Bien Y me sigue dándolos De nivel bajo No Ese ya no lo mato Eso ya no lo mato Vamos a A pelear otra vez Contra la etapa 7 Esperen Contra la etapa 7 Contra la etapa 6 Porque eso ya no lo mato Estas duras penas Lo maté Y por un poco de suerte Mi set está balanceado Porque lo voy a hacer Basado en mi set Que hice inspirado En una historia rara Que escribí Ah buena Y Alejo No puedes escapar De ello Si hay alguien Que va a ser así Eres tú Ah No sé quién va a tener El turno antes Porque todos tienen De una barra de turno Muy similar Ok Tomé la decisión correcta Tomé la decisión correcta Tú vas a tener antes Y tú No sé A ver si lo matas De una No creo No Pero ya está Yo tengo a matarlo Efe Esa canción Fue la canción Que inspiró La de S L DG No sé qué es Ah Esta Estos son los que se hacen Inmortales No es este No acuerdo Cual era el que se hace Inmortal Lo congelé Perfecto Su turno no pasó Encabezar ataque A Jotun A Jotun Perfecto Bastante nice Cuando es a Jotun En lugar de a cualquier otra cosa Que duela de verdad Ya juega Minecraft Seus Te va a dar algo Luego jugamos Minecraft Luego Pronto vamos a jugar Minecraft No te preocupes Ah Esta señora Te va a absorber El raid Mira No te preocupes Vamos a jugar Minecraft Pronto Lo que tienes Que primero Estoy esperando Que den la 6 Para mi me va a dejar Verle comer a los perros Y luego volver a subir Entonces ya que estamos Vamos a acabar Todo ese tiempo En raid ¿No? Ok Estos señores Que Simplemente no No van a durar vivos Todo el tiempo Que duren vivos Es tiempo que yo No estoy Haciendo el Daniel Woz De forma decente A este Le he tirado al otro Pero bueno Ya está Muerto Ahora tú pegar A los dos La fuga rabiosa Ah Nadie está sufriendo No Nadie está sufriendo Muy bien Pega Si raid Shadow Dain Es un juegazo Creo Es bastante bueno En realidad De que si Es bastante bueno Nadie No está empezando A pegar Y baja Bastante vida Deber Tirado El otro ataque Ok Ahorita sigue El turno Del otro Ahorita sigue El turno Del otro Ahora sí Tú lo matas No No está Baneado ¿Ok? ¿De qué hablas? Sigo aquí Sí Sí Sigue 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 aquí Es Kelly Ahora sí Ahora la tiramos A desintegrar Que sirvió Dos puntos En nada Ah No sé Esto Ah Se murió Ni siquiera Me fijé Cómo se murió Ah no Lo de sim Creo que no está Baneado en Twitch Mientras no esté Baneado Todo correcto Si está baneado Entonces no lo vamos A usar Porque hay veces Que Twitch Se pone muy enojón Con palabras Que son famosas En internet Por ser Para Insultar personas Ah Se está baneado En contexto De insulto Ah Ok A ver Supongo que Si hay una plataforma Que lo tenía que banear A la Twitch Es como A quien más Le conviene Que esté baneado No Mató al arquero Ya estamos muertos Esto ya no lo ganamos Se murió el arquero No lo pude revitalizar A tiempo No lo pude revitalizar A tiempo Ahora no puedo hacer Más daño Del que se regenera Cada turno Por eso Esta voz Es el más difícil En mi opinión De todos los que me enfrento Este es el que más duele Ah Jutton tiene menos vida Y si Se está regenerando Más vida De la que la estoy quitando Le puedo hacer esto Lentamente Y nosotros Tenemos un montón De vida Pero de todas maneras Tampoco es como Que le podemos meter De buffos Que Que le vayan a hacer Más daño Ah Aquí Pero no Este ya valió madres Vamos simplemente A abandonar la batalla No No la vamos a ganar Casi la ganamos Pero no Bueno Vamos a entrar aquí Y vamos a Subirle la vida A nuestro Buen señor Este Bueno Vamos a subirle Los niveles Agorlos El fauses El fausto Es cierto Tenemos un fragmento Tenemos un montón No sé dónde lo saqué No me falta plata 20 de 10 ¿En 6 minutos ¿En 6 minutos Conseguimos plata? Sí En 6 minutos Conseguimos plata Bueno Vamos a gastar Bueno vamos a gastar Esos 6 minutos Adrián Es el motivo Por el que El 1 de septiembre No vamos a gastar Nadie Y no quiero que nadie De ustedes Se pase el 1 de septiembre A twitch El 1 de septiembre Todos en sus Casas Viendo youtube Es más Voy a subir Un video Directamente A youtube El joro Ya lo dijo Sí Pero yo lo vuelvo A decir Ah Digo Estás muerto No Nos congeló Pero bueno Al menos Nos congeló Al importante Y estos siempre Pegan a Jotun Porque es el más fuerte Porque está Bastante nice En realidad Esto es bloquear De buffos Ok Lengua vil Es que lengua vil Es una cosa Insana Y lo peor Es que ni siquiera Puedo controlar Que ataque hace No Maldita Ahí está Bueno Usted señora Se merece Morir Ah Sigue siendo inmortal Ahí estamos Sin que su madre Sale stream En youtube Voy a ver si puedo No sé si pueda Pero voy a ver si puedo Eh Si uno Alguien Más Al gran Magnífico Y mira Ven como fue buena idea Decir que Que el primero De septiembre Vamos a hacer esto Porque no todo el mundo Sabe No todo el mundo Tiene contexto Ah Tú tienes turno antes Esta madre No lo maté No puedo decirle Que ataque a uno Y luego a otro Digo Ataca dos veces De todas maneras Sí Este se va muriendo Más rápido Más de lo que me gustaría Quémale un poco de HP Tú Hazle un montón De daño Y tú Cúrame al Arquero Es el segundo Más importante De esta partida Ok Ahí estamos Dos flechazos Espada ardiente Que espada ardiente Mete un daño Un daño buenísimo Y ya es el turno No es el turno del mago Ahora es el turno del mago Es el turno del mago Perfecto Y luego el turno del arquero Otra vez Vamos a poderle bajar Mucho la vida Ok Ahora toca Curar al mago Que el mago Es el que se está muriendo Yo digo Paul para ver Paul para qué No podemos curar al mago Así que bueno Puesto sea ello Que el mago Meta mucho daño En este Y usted también Lo que me encanta Es que le baja la vida Antes de subirle Entonces Si le baja muy poca vida Se puede morir por el veneno Porque tener un elfo oscuro Está muy OP Ya está Bien Y por fin conseguimos Uno de estos Estamos cuatro Estamos cuatro De esos A ver Ya tenemos esto No nos quedan dos minutos Ok Pero si podemos entrar a campeones A tratar de aunque sea mejorar A este señor Mejorar Mejorar hasta nivel 8 Es el posible ¿No? Ah Paul para ver si seguimos En youtube Mañana Pues quizá A ver si tenemos La suerte De que youtube Me deje hacerlo He oído He oído que streamer En youtube Es que muy horrible Bueno Ahora usted debería meter mucho más daño Del que mete ¿Cuántas esquemas tenemos? Tenemos pocas esquemas Pero pronto tendremos más Luchar Más morras Torreón arcano No Torreones del espíritu Porque necesitamos mejorar Haría este Pero es que este es muy loco Y es demasiado loco De que pasamos de uno En dos estrellas A uno mejorado A tres estrellas Al máximo No mejor A todos A todos Si se mueren dos Además O sea es buenísimo eso ¿Tú vas a tener turno antes? Tú Porque tú tienes Lungo Abil Y Lungo Abil Es una habilidad Muy cerda ¿Lo puedes matar de una? Casi Bueno ya está Ahora si podemos avanzar Ahora recordemos Esta señora Tiene lengua Abil Y las lenguas Abil No merecen hablar No Qué maldito A menos me congeló El mago Literalmente El mago Es el único Que no congeló No Bueno Ah ¿Quién va a tener turno antes? Fortalecer Aumentar ataque A todos Maldita Ah Tú vas a tener turno antes Tú vas a tener turno Antes Y ya está Esta señora ya está muy muerta Quizá debería haberme curado Pero la verdad No sé exactamente A quién curar Y creo que todos Van a recuperar la vida Casi al máximo Si ahí estamos Ahora sí Ah Pues no importa A quién le pegue Así que vamos a pegar Primero a la izquierda Ah Métenos daño ¿Te imaginas Que el Rumbus Plane de sin mañana? Que el Rumbus Plane de sin mañana Pues la gente lo mata Espero Ah tú Que tiene mucha vida Usted señor Ahora sí Rabioso Casi se muere Casi se muere Alguien que esté Sufrido de daño Todavía no Ok Vamos a guardar la curación Perfecto Ahora Maleficio no lo voy a tirar aún Porque va a ser su turno Y pues de nada Si voy a tirar a Maleficio En su turno Ahora sí Qué mal el HP primero No están todos los Dreamers Unidos en esto Pero varios medianos Y algunos grandes Ah Tú estás sufriendo Más Ahora sí Maleficio Pues esperemos Que la mayoría De grandes No Lo bueno es que El segundo de septiembre Va a ser Subtemper Así que todo el mundo Suscríbase Porque no tiene excusa Vamos Está yendo bien Está yendo bien Está yendo bien Está yendo bien El mago Todavía no se nos muere Tiene bastante vida Seguimos metiendo Bastante daño Ahí Espada ardiente Además le quemamos HP Perfecto Perfecto Queda un solo turno Para poder curar al mago No creo que aguante Bueno Pues a ello Muere como un héroe Matándolo Perfecto Ahora ya tenemos La recompensa esta ¿No? Sí 20k de plata Vamos a enterar la arena ¿Qué es lo que me daban Por pelear en la arena? No me acuerdo Te daban algo Pero no me acuerdo qué Mira Este señor va a morir De que instantáneamente Vamos a empezar la arena Y va a morir de golpe Ah mira No me cambié La cosa esta Bueno pues Menos daño Tú Metí a todos Y ya Veis Veis A ver Este no se ve muy fuerte Quítame a este Y ponme a Este señor Y Quítame a Este y ponme a este Ah Técnicamente Sí y no Estoy seguro Que tiene que haber algo ahí Que no estás tomando en cuenta No sé qué Pero tiene que haber algo Que no estás tomando en cuenta No Pégale A ver si lo matas No lo maté Mierda Ni lo congelé Bueno pues Mata a este señor Lluvia de flechas Ok Ok Mata a esta señora Ahora no tienen Buffos Y ya está Ya quedó Mete daño Para que los mate A los dos De un golpe En el siguiente Joder Eso fue Mucho daño Igual que esto Ah sí Tienes que ser afiliado Primero Así es Así que mejor Suscríbete a mí Ah Interesante Esto tiene Tiene fin De hacer una pelea Muy interesante Ah sí Estuviera generando Plata técnicamente Pero a ver Estoy gastando plata Para mantener el Prime Así que Básicamente estoy Recuperando un poco Aunque no Todos los beneficios De Prime Puta madre Fumé mucha droga Ahí Es solo un 25% De ataque Así que mejor Así que Esto Sí Sí puedo Sí Lo conseguí Pero a duras Penas A duras Penas Joder Qué fuerte Eso estuvo Muy fuerte De que vi que Tenía solo uno Y pensé Quizá Quizá Creo que este señor También puedo Pero Va a ser difícil Este combate Va a ser el último Del día de hoy Por cierto Que ya mañana Nos Ya Luego Me tengo que ir A darle a comer A los perros Así que Usted A todos Trae el infierno Bendecir armas También bendíceme armas Ahora Tú Hazle esto A esta señora Su turno va a ser ahora Carajo No la mate Tú Chomuscar Congregar Aquí en Ayotun Ok Uy Ayotun está Ayotun está Llorando Está sufriendo Y sufrió bastante Bastante más de lo que Debería haber sufrido Mátame a este señor Ay Van ganando No Cúrame Al Al arquero Ahorita que lo ven Se hubiera sido mejor Matar a la arquera Y ahora ya no lo puedo matar No hasta lo pierdo Lo pierdo Pero lo juego mal En general Me divierte editar Bueno Pues podría ser Un editor De clips Para las primeras Recopilaciones De clips Bueno Ya Llegamos A la hora Límite Que tengo yo Que modo ni el torneo Porque yo A ver si me dan algo Porque como no tienes Que pelear directamente En el torneo Te puedes unir Y ya Vale bastante la pena Muchas gracias Por ver este stream Espero que lo hayan disfrutado Déjame nada más Lo de aquí Y ya Antes de irme Si es que carga Si es que carga Ahí está Ir Ya quedó Bueno Muchas gracias Muchas gracias por haberse pasado Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos luego ¿A quién le hacemos raid? No lo sé Déjame checo ¿A quién le hago raid? Al Godot Al Godot es cierto La B.B.B.P. La B.B.P. No está en stream Así que al Godot Saluden al Godot Espero que les haya pasado bien ¡Hasta luego! 5 4 3 2 1 Ahí quedó Ahí quedó La B.B.P. La B.B.P. La B.B.P. La B.B.P. La B.B.P.